7 minutos nos separan de las 9 de la mañana, una mañana preciosa con 17 grados. La verdad que sí, y hay mucho movimiento en el centro. Ya leí algunas personas que se estaban quejando de lo que ha generado todo esto, pero rapidito retomamos el contacto con Vero Cevalier desde el móvil. Está por largar esta vuelta ciclista. Exactamente, compañeras. Bueno, ya están todos los participantes preparados, como lo ven, hace segundos nada más. Un vocero del equipo de jueces les deseó suerte para esta competición que va a estar comenzando en minutos. También habló acerca de la seguridad de todos, de cuidarse entre todos. Ya sabemos, bueno, lo complejo que puede convertirse en algún momento de la competición. También informó que durante 13 kilómetros la vuelta va a comenzar a tren controlado porque, bueno, como todos saben, más allá de que, por supuesto, se va a ir cortando el tránsito, es bastante complejo atravesar toda la ciudad para después sí empezar a competir, propiamente dicho, sobre la ruta. También informó algunos cambios en el recorrido que se habían instalado en los últimos minutos y se fue informando a todos los ciclistas. En este momento vemos llegar a Sebastián Bausá, del Secretario Nacional de Deportes, para dar la largada. No nos vamos a acercar porque en un minuto ya van a estar saliendo todos los ciclistas y justamente por seguridad de todos los corredores nos pidieron que no lo hiciéramos. Como ustedes lo saben, bueno, este año sí comienza desde aquí, desde la esplanada de Montevideo. Toda la parte de la espera se hizo más hacia lo que era la calle Jaguarón, pero se fueron acercando a medida que pasaban los minutos. El equipo de jueces ahora está recorriendo el pelotón para ir informando estos cambios que nosotros les decíamos que también se comunicaron a quienes están en la primera línea para proceder ahora. Sí, a la largada, que además les cuento, está el equipo inspectivo de la policía de Canelones. Seguramente debe ser que luego no puede cambiar por la de Montevideo. Y vemos la largada en este momento de la Vuelta Ciclista del Uruguay en su edición número 77 que reiteramos se va a realizar de forma controlada durante 13 kilómetros para luego sí comenzar oficialmente con una de las semanas más esperadas por los amantes de este deporte. Ya ven la cantidad de público que se ha congregado para ver este momento. Y ahora vemos también pasar todos los vehículos, por ejemplo, el del comisario general que fue quien dio las palabras de suerte y de bienvenida a la competición, a todos los ciclistas y todos los vehículos que forman parte de la organización del evento. También, por supuesto, los equipos de emergencia móvil que van como respaldo. Y de los diferentes competidores que, como les decíamos, llegaron de todo el país e incluso tres desde el extranjero. Con estas imágenes entonces del puntapié o de la pedaleada inicial de la Vuelta Ciclista los dejamos a ustedes.